Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo más en mi canal. Pues como vieron en el título, este vídeo se va a llamar el tag de la mamá y los hijos. Mis hijos me van a estar haciendo preguntas para saber qué tanto yo los conozco. Y pues sin más que decir, les doy la bienvenida a mis hijos. ¡Bravo! Bienvenido. Hola, chicas. A ver, preséntate. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Sebastián Chávez Robles. ¿Cuántos años tienes? Seis años. Y yo tengo nueve y me llamo Miliano Fanchito. ¿Cómo vieron? Pues vamos a comenzar. Ellos me van a hacer unas preguntas a mí y yo voy a contestar para saber qué tanto conozco a mis hijos. ¿Cuál es nuestro personaje favorito? Y a quién le voy a contestar primero. A mí. A Sebastián. ¿El personaje favorito? El de Sebastián Batman. Sí. ¿Y el mío? El tuyo, Spiderman. Sí, sí. Una bienvenida. La segunda. ¿Cuál es nuestro dulce favorito? ¿De los dos o el chocolate? Sí. ¿Y Sebastián? ¿El chocolate? No. ¿Los dos el chocolate? Sí. ¿O cuáles? Fricolita. Bueno, paleta de chocolate. ¿Cuál es nuestra comida preferida? Su comida... La de seba. Pues es que tienen varias. Yo nomás tengo una. ¿Nomás tienes una? ¿Pizza? No. Esa es la mía. ¿Y la de seba? ¿Las enfrijoladas? No. ¿Me quedan dos? ¿Dos oportunidades? Sí, sí. Está fácil de la pizza. Está fácil. Te voy a hacer una pizza. Hay carne. ¿Carne se juega? No. ¿Hamburguesa? Sí. A ver. ¿Cuál es nuestra canción favorita? Vamos para la playa. Sí. ¿De los dos? ¿Y la de seba? Ah, la de seba es la de... no sé cómo se llama, pero... ¿La discoteca o qué? Sí, sí, sí. A ver, ahora... ¿Cuál es nuestro youtuber favorito de seba? Ah, y el de Sebastián es este Alejo y Boa. ¿Y la mía? Sí, Alejo. Kimberly y Loaiza. Sí, sí. ¿Cuál es nuestro color favorito? El de Sebastián es el azul y el tuyo es el rojo. Sí. ¿Cuál es nuestro amigo favorito? Eh... Bueno, pues no sé si favoritos, pero de Sebastián, Mauro... ¿Y tuyo? Y tuyo, pues tienes muchísimos. Daphne... Comienza con D, pero no... Dilan. Sí. ¿Cuál es nuestro animal favorito? El de tu hermano, el de Sebastián, los dinosaurios. Ajá. Los dinosaurios y el tuyo... El conejo. Sí. ¿Cuál es nuestro lugar preferido? Eh... El rancho, de los dos. ¿Cuál es nuestro juego preferido en el celular? El de tu hermano tiene dos. ¿Es Minecraft o Roblox? Ya no me gusta Minecraft. Ups. Entonces, el mío es Minecraft. ¿Y el tuyo es Minecraft? Roblox. Ajá. Roblox. Roblox. ¿Cuál es nuestra bebida favorita? No echo conmigo, así es refresco. El de tu hermano, pues Seven. No. Fanta. 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 ¿Cuál? ¿Cuál es, pues? Eh... Y el tuyo es el Seven. Sí. En la cuento uno y en la dos. ¿Queremos estudiar de grandes? De grandes. Tu hermano quiere ser arquitecto. Ajá. Y tú quieres ser maestro de educación física. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es nuestro deporte favorito? El fútbol. A mí no. ¿Cuál te gusta a ti? El... Sí, es muy grande. Ah, ¿ya ves? Y por último, ¿qué veíamos de caricaturas cuando éramos chiquitos? Tú, Dora la Exploradora. Sí. Sí. Y Sebastián, cuando éramos... Éramos, ¿eh? Cuando era chiquito veía Pau Patrol. Todos los días. Y otro... Y un personaje que no sé si muchas mamás de aquí lo conocen, pero se llama su canal de YouTube Blippi. Con eso me lo tenía a Sebastián emocionadísimo porque les enseño muchas cosas. Pues bueno, chicas, entonces este fue el video del día de hoy. Despídanse. Adiós. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Déle Like, Comparty.